El hormiguero es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. El negro no usa condones, usa botellas de litro y medio de betona. Intentamos, si aparece algo en el planeta Tierra, en el mundo, que es nuevo, un material nuevo, siempre intentamos comprarlo para que la gente lo conozca en el programa. Por hacer gasto. Y ha salido esto, que atención, es un gel que tiene unas propiedades físicas y químicas muy especiales, que son las siguientes. Es que al aplicarlo sobre cualquier material, si a ese material le aplicamos una llama, le acercamos una llama, consigue absorber todo el calor de la llama y no deja que ese material entre en combustión. ¿Qué? Bueno, eso será verdad, verdad. Consigue que los materiales se vuelvan inifugos. A ver, si sacan preservativos con eso, que llevo que va a ser... Vamos a demostrarlo de la siguiente manera. A ver, bueno. Vale. Aquí tenemos dos botellas de plástico normales y corrientes con agua y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar una de ellas y vamos a aplicarle el gel a la otra. Aplica, aplica. Ahí vamos. Ahí sale bastante. Con alegría porque no... ¿Cómo le gusta aplicar a Marro? No hay penuria en este programa. Vale, sale también por detrás. ¿Cómo te gusta lo de Time? Me están echando a mí en toda la mano. Bueno, que ahora puedo hacer una barra coa metiendo una barra o tal cosa. Así no ardes. Si luego te lo voy a agradecer. Ahí estamos, perfecto. Y la otra botella normal, ¿vale? Y ahora, demostración. Vamos a coger este soplete. Lo voy a apuntar hacia otro lado para no matar a nadie. Me encendemos y durante 5 segundos en una y durante 5 segundos en otra. Empezamos así. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Podríamos estar así mucho rato sin problema, ¿vale? Segunda demostración. Elsa, ven para acá, por favor. Esta la vas a hacer tú, sí. Para hacer algo muy peligroso. Vamos a demostrarlo sobre esta foto, ¿vale? Yo voy a poner esta cartulina aquí delante para tapar media foto y tú le echas el gel a la otra mitad. Échale ahí. La gafas también le vienen. No sea que argan también. Échale bastante. Tú, con alegría, no te preocupes. Con alegría, con alegría. Ahí estamos. Vale, perfecto. Como regando las plantas esto. Ahí está, estupendo. Y ahora te voy a dar el soplete y vas a hacer lo mismo, aplicándole en un lado y en otro, ¿vale? Vale. Abrimos. Cuidado. Que huele a gas, huele a gas, huele a gas, marro. Que huele a gas, huele a gas. Que huele a gas en este programa. Tú es más peligroso que lo haces. No te preocupes. ¿Qué tal? No te acerques el lado azul a ti. Y entonces, ¿a esta zona, a las dos? A una primero y luego a la otra. Venga, esta primero, ¿no? Cuentas hasta cinco. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora la otra. Ahora la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Bien, perfecto! ¡Qué hermosa! Era uno de los coches de... Vosotros lo habéis dejado peor, no me eché la boca. Ahora vamos con el siguiente. Esto lo vas a hacer tú, Bill. Ven para acá. Bill. Sí, 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 acércate. ¿Por qué? Aquí tenemos... Me encanta, macho. No se puede fumar, pero se puede quemar cosas. Es que sabemos encenderlo, pero no apagar. Es el arma de incendios. Tenemos dos tabletas de chocolate, ¿vale? Normales y corrientes. Elíce, lo que quieras, de las dos. ¿Cuál quieres? Esta, esta. Esta, vale. Pues esta larga de tiro. Y vamos a echarle primero el gel. Échale. Ahí estamos. Bien de gel por encima. Ok, ok. Ahí con alegría. With joy. Ahí estamos. With joy. Más, más, todo por encima. Que quede cubierta. Ok, ok. Ahí lo tienes. Está muy bien. Que quede crunchy. ¡Yay! Vale, vale, vale. Yo creo que sí, ya está. Está bien, está bien. Está bien. ¿Vale? Ponemos la otra pieza de chocolate normal al lado. Pablo ya está encendido. Estala ahí. Este olor sí que va a ser bueno, ¿eh? Sí, sí. Y ahora exactamente igual. Con esta incluso pueden ponerlo 10 segundos encima de uno y 10 segundos encima del otro. 10 segundos. Vale. Venga, ok. 10 segundos. Sí. Sí. Vamos. Hablande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos a poner un soplete encima de uno y otro soplete encima del otro. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. No te hacían nada. Si quieres, Pablo, pon tú encima de uno y papá yo encima del otro. Ven por aquí, sí. Vamos a ver si lo ponemos a la ruta. A ver cuál aguanta más. Una, dos y tres. Vamos a ver. No, claro. Ahí lo tenemos. Ah, hombre, pero no se ponen con llamas. Nocillo. Ah, y el otro. Y este está igual, ¿eh? Y nipo. Aguanta. Nipo. Ahora sí, ahora sí. Qué mal se nos dan los sopletes. Es de una barbaridad. Te lo vamos a dar a pagarlos un buen dato. Bueno, pero has hecho algo muy especial para ello. Efectivamente. Hemos hecho una cosa muy a todo gas. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Bye, bye. ¡Adiós!